Bienvenidos a CocinaSolo y hoy vamos a hacer hígado en tiras. Para esta receta vamos a requerir 500 gramos de hígado así cortaditos en tiras, un diente de ajo picado, media cucharita de comino molido, una cucharilla de sal, un poquito de pimienta recién molido, un chorrito de salsa de soya, esto es opcional, si quieren le pueden poner salsa inglesa, yo lo voy a poner poquito, con esa cantidad yo creo. Ahora todo esto lo vamos a mezclar, cosa de que se integre bien, perfecto, una vez todo integrado lo pueden guardar desde el refrigerador por una hora, o si tienen apuro pues lo hacemos hace el mismo rato, no hay problema, obviamente si lo guardamos va a quedar mucho mejor, o sea se va a integrar mucho más los sabores de los condimentos que hemos puesto. Pero bueno, ahora sí, vamos a la cocina, ahora vamos a poner un poquito de aceite en la cacerola de sartén, como podrán notar mi sartén está bastante desgastado y es por los años que tiene, pero eso no importa, Betty va a aguantar unos cuantos añitos más. Muy en el fondo debe estar diciendo que estoy cansado jefe, unos añitos más Betty, por favor, unos cuantos añitos más y ya, preferido. Una vez incorporado el hígado lo vamos a esparcir y este lo vamos a dejar a juego medio por unos dos minutos, tapadito para que el calor se concentre. Bien, así es como está quedando, ha pasado dos minutos, así que la vamos a remover y yo creo que unos dos minutos nos le damos, con esto ya va a estar. Ok, ya debe estar esto y pues sí, ya está. Ahí está desprendido bastante juguito, la carne está cocida, bueno, el hígado en este caso, ¿no? Así que vamos a emplatar pues. Este plato vamos a acompañar con unas cuantas papas, arroz, un poco de lechuga y unas rodajitas de tomate, porque está caro. Así para que no reclamen y digan ¿Dónde está mi tomate, puerco? Ahora vamos a poner el ingrediente principal que llegaría a ser el hígado. Alcito. A otros no les gusta, ¿no? Por el saborcito que tiene, pero es rico nomás cuando le agarras el gusto. Esta es una buena alternativa cuando tienes el presupuesto ajustado, ya que todas las veces no se puede consumir carne de primera clase. Llegó el momento de la verdad, vamos a probar qué tal está. Thank you. Hecho. No, pues eso está delicioso, no se siente tanto el sabor al hígado, ya que los condimentos han medio que opacado el sabor. Está muy rico, háganlo, es súper fácil, sencillito, nada complicado y muy económico. Y bueno, eso es todo por hoy, así que un abrazo y hasta la próxima.